Música Muy buenos días a cada uno de los inscritores, pues le tenemos una noticia para los inscritores, a todos los inscritores, pues el fallecimiento de don Raúl, aquí estamos el día de hoy en la casa de él, y bueno, ahorita vamos a entrar y le dejo las palabras a alguien de mis compañeros. Sí, es verdad, el día de hoy, como eso, tipo de la una, me llamaron a mí, yo le llamo a tía Dori, de verdad, de que don Raúl había fallecido, pues bueno, la señora está muy mal, está muy triste, porque sinceramente la pérdida de un ser querido es muy duro, verdad, pues bueno, ella dijo que ustedes vinieran, bueno, el grupo de nosotros nos dijo que vinieran, porque sinceramente quería que nosotros la llamáramos para que la ayudáramos, porque sinceramente ya no tenía el dinero para los gastos cúnebres, entonces dijo que le llamara a ustedes, verdad, y que hiciéramos el esfuerzo de venir a grabar, como yo le dije que el día de hoy, domingo, no grabábamos, pero le dije que iban a hacer la excepción, y dijo que me lo agradecía mucho. Bueno, nosotros, como dijo Kevin, en estos momentos, pues no habrá día que no podamos grabar, porque si de veras lo merece esta familia, y es caso que nosotros hemos llevado a los suscriptores que con mucho amor, mucho aprecio, han apoyado aquí a don Raúlito, pues él ya duerme, descansa en los brazos del señor, y Kevin me llamó a las tres de la mañana y me dijo, tía Loi, ya don Raúlito, ya falleció. El caso de la hermana es muy crítico, como toda esposa, cuando quería a su esposo, pues uno quisiera darle más vida, pero Dios hasta aquí dijo, hasta aquí nada más, y la verdad que yo me ponía muy triste cada vez que lo venía a ver, porque él decía, ¿qué hacen conmigo? decía él, verdad, saber qué aflicción, saber qué dolor sentía, pues hoy se le terminaron sus dolores. Voy a dormir y vamos a pasar a ver qué pasa, verdad. No, 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 no. Bueno, pues aquí está. Este es el ataúd de don Raúl y muchas personas lo pudieron conocer. Este es el ataúd de don Raúl. Aquí como ven los escritores, hermano Raúlito, aquí le traemos azúcar. Hermano Raúlito ya descansó. Hacemos el llamado a ustedes que siempre nos han apoyado. La hermanita se quedó endelgada con la caja, con el fúnebre. Ella lo debe porque me llamó temprano a las 3 de la mañana y me dijo, tía Doris, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque yo no tengo para el corte fúnebre en Coyaperú. Ya nosotros tenemos esa confianza en nuestro Dios y las personas lindas que lo apoyaron a Duna. Gracias, gracias por todo el apoyo que me brindaron cuando no estaba en vida. No me voy a pagar por Dios, una bendecida grande. Hicieron mucho por él cuando estaba en vida. Todavía les agradecía por todo lo que estaba haciendo por él y por sus hijos. No sé qué hijasal están en vida. Bye, día del viernes. No sé quéارodores tienenSON. De acuerdo conmigo. And thatworm. No tiene dinero. Te lo dije con la misma fiesta. Ya lo hace mucho, ¿verdad? No me confió en mi corazón. Yo hasta, como le dije a él, hasta lo puse en mi WhatsApp para ver quién... Yo le podía ahí encontrar por qué en teoría su chocobaná. Mi chocobaná. Bueno, pues es lamentablemente que don Raúl se nos haga. Agradecerle a todos los suscriptores que siempre lo ayudaron cuando él estuvo en vivo. Bueno, a la pareja también que mandó para llevarlo al médico. Muchas gracias. Y a los que le apoyaron con las canastas básicas porque lamentablemente él no podía trabajar. También muchas gracias. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Y estoy esperando que sigan ayudándola. Pues a la señora va porque ahorita que ella necesita. Muchas gracias. No les agradezco profundamente a ustedes que me apoyaron cuando les estuve en vida. Hoy necesito el apoyo de ustedes. Yo soy una mujer pobre. Lo tengo para el servicio. Pero confío en Dios que va a tocar el corazón de todos ustedes que me van a ver con esa mi angustia, con esa necesidad que hoy necesito de ustedes. Yo les agradezco no solo mi corazón porque me estuvieron apoyando aquellas personas que bondadosamente me mandaron ayuda cuando él estaba en vida. Me mandaban para sus frutas. Me mandaban para sus frutas. Me dieron para su leche. Me hicieron algo por él. Lamentablemente ya no se pudo. Hoy necesito el apoyo de ustedes. ¿Cuánto es la deuda con la mamita? Cuatro mil. Cuatro mil es por todo. Las razones está esto, ¿verdad? Como dice ella, le ayudaron cuando él estuvo en vida, pero no se pudo. Y pues hoy, más que nunca, ella lo necesita. Pues... Sí, muchas gracias a ustedes que con todo su corazón hubo un suscriptor que dijo no, llévenlo donde Rosales. El doctor lo examina y yo quiero ver qué se puede hacer por él. Pero lamentablemente el doctor dijo ya no hay posibilidad de nada. Los riñones ya no tienen función. Y nos venimos un poco decepcionados, ¿verdad? Pero esos son los planes de Dios. ¿Qué más se puede hacer? Como le dije, si era la hermana en el camino, ella venía llorando en todo el camino. No llore mamita, le digo yo. Porque hoy usted ya sabe bien qué es lo que él tiene y qué es lo que no se puede hacer. Ahora mucha fuerza, mucha fortaleza. Y gracias suscriptores que en los momentos que mi hermano lo necesitaba, ustedes lo pudieron apoyar. Que Dios les bendiga. Ustedes saben muy bien que las manos que dan no quedan vacías. El Señor lo recompensa de una manera muy especial. Doña Carmencita que fue una persona que le mandó también su canasta de víveres. Que Dios la bendiga y su quintal de maíz. Gracias mamita por esa bendición. Quedaron tres niños, ¿verdad? Los chiquitos que mantener todavía. Pero eso, Dios nunca lo desampara a uno. Siempre tenemos para nuestra comida a nuestros hijos. Lo principal es la salud. Pues quedamos con ustedes ahí, con sus corazones llenos de amor que tienen. Siempre, siempre nos han dado, nos han apoyado. Y queremos, hoy más que nunca, sus apoyos. Que Diosito lindo les bendiga. Bueno, bendiciones para cada uno de los que van a ver este video. Y tocando el corazón de cada uno de los suscriptores lindos que tenemos, que sabemos que esta no va a ser la excepción de que nos vayan a alejar en el caso de Don Raúl. Esperamos el apoyo de cada uno de ustedes y contar, aunque sea, con 5 o 10 dólares. Yo sé que podemos llegar a la meta, como lo dijimos con el joven Abner. Muchísimas bendiciones para cada uno de los suscriptores que siempre nos apoyan. Bendiciones a cada uno por nombre. Que Dios nos bendiga y será un próximo video.